Déjame acariciarte solo una vez más Una vez más tu cuerpo quisiera disfrutar Solo una vez más yo sé que tienes que marchar Antes de que te vayas debes volver a llamar Dame amor estas caricias que son tan bonitas Déjame hacerte el amor una vez más querida Hazme el amor con caricias, caricias prohibidas Como si fuera la última vez en tu vida Aún no me digas adiós por favor Acércate y hazme de nuevo el amor Pequeños, música Sé que como siempre tú te tienes que marchar Pero antes de hacerlo amame una vez más Para que cuando el tesoro pueda recrear Las caricias prohibidas que no sabemos dar Dame amor estas caricias que son tan bonitas Déjame hacerte el amor una vez más querida Hazme el amor con caricias, caricias prohibidas Como si fuera la última vez en tu vida Aún no me digas adiós por favor Acércate y hazme de nuevo el amor Aún no me digas adiós por favor Acércate y hazme de nuevo el amor Acércate y hazme de nuevo el amor